La enfermedad es la que nunca me voy a curar. Vamos campeón, vamos a ganar. Donde jugué, vamos a estar. Cuando miré para el tablón, vamos a estar. Siempre como... Hay que alentar el corazón, hay que alentarlo al campeón. Vamos, Ríos. Que no me importa si me beso, eso es como la camiseta. Esos colores que llevan, son parte de la enfermedad. Es la que nunca me voy a curar. Vamos campeón, vamos a ganar. Donde jugué, vamos a estar. Cuando miré para el tablón, vamos a estar. Siempre como... Hay que alentar el corazón, hay que alentarlo al campeón. Vamos, Ríos. Que no me importa si me beso, eso es como la camiseta. Esos colores que llevan, son parte de...